Y es momento de ir a ver el ranking del voleibol que tenemos preparado con puntos en el honor damas y varones. De esta manera vamos también anticipando la gran final del 27 de julio. Vamos con el video, señor director. Top 5 y tenemos acá en la semifinal entre Alemán y St. George a Nicolás Linn del Alemán DS. Le damos el punto a él porque extrema recursos. Vemos como casi frente a la muralla termina recuperando el punto para su equipo. Luego St. George manda el balón largo. En el cuarto puesto tenemos al colegio Everest Francisco Mir. Este ranking también se hizo con los del primer semestre porque recordemos que no han terminado. No ha terminado este campeonato Francisco Mir del Everest. Se eleva muy bien, baja la pelota con fuerza. Top 3 y aparece Don Orione que llegó a los cuartos de final de este torneo. Pero válido destacar lo que hizo Benjamín Contreras. Se eleva, se suspende en el aire y remacha también con mucha fuerza abajo. Aparece en el segundo puesto Camila Chacón del Alemán. Mano cambiada. Le da un nuevo sentido a la jugada a Camila Chacón. Sorprendiendo al Boston Alto Macul en la semifinal de Damas en el honor. Y en primer lugar aparece nuevamente el colegio alemán. Un saque. Es un punto largo este. Emma Brandt es quien lo convierte pero es muy batallado. Se defiende el Boston College Alto Macul. La libera obviamente, defiende la pelota. Y ha angulado el remate de Emma Brandt para el colegio alemán. Finalista frente a Sagrado Corazones Manquehue del 27 de julio. El punto y el primer lugar es para ellas. Muy buenos puntos tuvimos en este Volleyball Soprole. Que obviamente nos depara más emoción con las definiciones.